Mi gente, buenas tardes, buenas noches o buenos días en cualquier lugar del mundo donde se encuentren ustedes. Primeramente quiero agradecerles por ver nuestros videos. Gracias por suscribirse al canal. Quiero darle las gracias por el apoyo. Y quiero agradecerles por ver nuestros videos desde el principio hasta el fin. Esa es la forma que ustedes ayudan a nuestro canal cuando ustedes se suscriben y ven nuestros videos. Ustedes nos ayudan para que nosotros sigamos poniéndoles videos a ustedes educativos, productivos. Y en este año 2023, pues vamos a seguir enseñando, compartiendo, dando del conocimiento que nosotros tenemos. Porque al fin que al cabo, un día nos vamos a ir de este mundo y no nos vamos a llevar nada. Y qué mejor que podamos compartir, verdad, el poquito o el mucho conocimiento que tengamos. Y en esta ocasión, les quiero hablar de una herramienta muy importante que se usa haciendo mecánica. Esta herramienta, esta herramienta, tiene por nombre llave. En inglés se dice wrench, ¿verdad? Y en español se dicen llave o llaves. Entonces, quiero compartirles con ustedes por qué esta herramienta es muy importante. Especialmente para usted que apenas empieza a hacer trabajos de mecánica, yo le recomiendo a usted, le sugiero que usted compre unos buenos sets de llaves. Y de preferencia, yo le recomiendo a usted que compre un set de llaves desde el número 10 hasta el número 30 o número 32 o 33 para empezar. ¿Por qué le digo esto? Porque los tamaños de estas llaves se van a ocupar. ¿Ok? Se van a ocupar. Y cuando le traigan a usted un carro para que usted lo arregle, usted no se va a mirar como una persona improfesional, que no sabe lo que usted está haciendo. Usted se va a mirar como una persona profesional. Más que nada, hay que tener bonita actitud para tratar a las personas. Hay que hablarles bien. Hay que hablarles con respeto. Y teniendo buena herramienta, pues qué mejor. Así que amigos, después de haber dicho esto y haberles dado las gracias por ver nuestros videos desde el principio hasta el fin. Muchas gracias. Porque ustedes es como nos ayudan a nosotros. Nos motivan a nosotros para que nosotros también sigamos subiendo videos educativos para ustedes. Bueno, entonces, estamos hablando del juego de wrenches o de llaves. En primer lugar, tenemos las llaves que son rectas. Estas llaves son rectas. Estas llaves solamente usted las puede poner de una cierta forma. ¿Verdad? Nada más. Por ejemplo, esta llave, este es un tornillo. Lo vamos a poner aquí, el tornillo. ¿Verdad? Vamos a ver si lo podemos, a ver si nos permite ponerlo aquí para que podamos entender de lo que estamos hablando. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, esta llave que yo les acabo de mencionar ahorita, ¿verdad? Es una llave recta. Y lo que quiero decir recta, es que esta solamente va a trabajar así, a lo recto. ¿Ok? Nada más va a trabajar rectamente. Muy bien, estoy tratando de agarrar el tamaño de esa, para enseñarles lo que les quiero enseñar. Téngame un poco de paciencia. Aquí está. Bueno, entonces, esta llave recta, solamente usted la va a poder usar rectamente. Esta llave usted no va a poder moverla para ningún lado. Solamente usted va a apretar o va a aflojar rectamente esta llave. ¿Ok? Entonces, cuando usted usa esta llave en espacios reducidos, solamente va a poder aflojar con este lado. Y con este lado va a tener que darle vuelta y trabajar con esto. Y esto a veces se vuelve un poco como incómodo, como desesperante, porque uno quiere quitar, este... Ahora sí que uno quiere quitar esa tuerca. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, esta solamente usted la va a poder usar, digamos, para aflojar un tornillo, ¿verdad? Porque ya no va a poder usted, digamos, usarla de esta forma, como una racha matraca, ¿verdad? Una llave matraca. Muy bien. De todas maneras, estas son muy buenas, ¿sí? Porque a estas usted les puede poner mucha fuerza, más fuerza que estas que están acá. Ahora, ok. Voy a hacer esta a un lado. Ahora voy a usar esta. ¿Ok? Esta es una llave matraca. Mire, le da vuelta, ahora va a apretar para el otro lado. Entonces, esta llave también es recta, ¿ok? Pero es matraca. En otras palabras, si usted, por ejemplo, ya aflojó la tuerca de aquí, ya está aflojada con esta que no es matraca, ahora usted va a meter la llave matraca aquí, ¿verdad? Mire. Entonces, aquí usted va a meterla y aquí se va a aflojar. ¿Ve? Usted va a aflojar sin ningún problema. Sin ningún problema. O sea que esta le va a servir mucho a usted también. Por ejemplo, yo lo que hago a veces es que uso esta llave recta para aflojar los tornillos de los calipers, de los braques de los calipers, los tornillos de los amortiguadores, ball joints, etc. Entonces, ya con esta, con esta nada más, lo que le llamamos aquí los quebro, en otras palabras, los aflojo. Y ya con esta, uso yo esta y esta rápido, rápido quito yo los tornillos o las tuercas. Ahora, esta es recta como esta otra, ¿verdad? La única diferencia que hay entre aquella y esta, ¿verdad? La única diferencia que hay entre esta y esta, es que a esta le podemos poner un poco más de fuerza para quebrar tuercas. Porque no debemos de usar esta para quebrar tuercas. ¿Ok? Tenemos que usar esta. Entonces, esta puede usted, una vez que está floja la tuerca, quitarla más rápido. Más rápido. Con esta. Ahora, le voy a mostrar otra. Esta que está aquí. Esta es flexible. Flexible. ¿Ok? Por ejemplo. Mire. Mire cómo se hace esta. Esta, por ejemplo, usted no nada más puede hacerle así. ¿No? Usted, por ejemplo, puede meterla así. Si usted va a aflojar un tornillo o una tuerca, ¿qué es lo que usted hace? La puede sentar así, mire. Mire. Sentadita, mire. Porque es flexible. Ahora, usted puede agarrar una llave de estas. ¿Ok? Y con esta, usted le pone presión. Espero que se pueda estar viendo bien. Déjeme acomodarme. Quiero que se vea lo que, lo que estamos haciendo aquí. Sí, ahí está. Ahí se mira. Entonces, así como está. Como es flexible. Le va a dar a usted. Forma de que usted trabaje aquí. Mire. Mire. Usted va a poderla usar de esta forma. ¿Ok? Usted va a poder usarla aquí. A medio, nada más así. La va a poder usar usted aquí también. La va a poder usar usted aquí, en esta posición de aquí. La va a poder usar hasta rectamente, en la posición recta. ¿Ok? Esta es la... ¿Cómo se dice? Esta es una oportunidad bonita con esta llave flexible. Porque esta, por ejemplo, nos trabaja de diferentes maneras. Y en esta, sí la podemos meter en espacios. Donde, por ejemplo, podemos doblarla. Para sacar el tornillo que nosotros necesitamos sacar. Así que yo le recomiendo a usted. Que se compre sets. Con llaves flexibles. Que se compre sets de llaves. Rectas. ¿Ok? Para poder aflojar los tornillos. Y luego cómprese también unos sets de llaves matracas. ¿Ok? Le recomiendo que usted se compre de estas tres. O más bien, estos tres tipos. Estos tres tipos de llaves. Que a usted le van a servir mucho. La razón por la cual yo les pongo estos videos a ustedes. Es porque yo sé que muchos de ustedes. Van a hacer un trabajo. Y como no tienen la experiencia. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos la experiencia. Es la razón por la cual les compartimos toda esta información a ustedes. Así que amigos, yo les recomiendo que si van a comprar herramienta. Siempre compren herramienta. Siempre compren herramienta. Siempre compren el set entero de herramienta. Para que de esa forma no anden batallando ni para quitar la rueda, ni para quitar un cáliper, para quitar un brazo. Para que no anden batallando para quitar los postes de las baterías. Para que ustedes tengan su herramienta. Y a la hora de hacer un trabajo. Ustedes se gocen. En el trabajo que ustedes están haciendo. Porque ciertamente ustedes tienen la herramienta. Que esas personas. Van a traerles el carro. O les van a llamar ustedes para que ustedes vayan a hacer ese trabajo. Y ustedes van a tener la herramienta para no estar batallando. Así que yo les voy a estar poniendo a ustedes tutoriales. Que debe haber en un garage para trabajar. Que debe haber en un taller para trabajar. Que necesitamos. Todas esas cosas son bien importantes. Tenerlas. Así que les voy a ir compartiendo poco a poco tutoriales. De la herramienta. De lo que necesitamos. Cómo quitar esta parte. Cómo ponerla. Muchas gracias. Por ver nuestros videos. Yo espero que esta información les sirva. Y acuérdense. Acuérdense. No se les olvide suscribirse. Usted que nos mira por primera vez. Hágalo. Yo no me despido. Porque. Si Dios me permite. Estaré poniendo más videos. Cuídense. Pásenla bien. Y siempre acuérdense. Es mejor comprar un set de llaves. Es mejor que sobre y no que falte. Es mejor comprar un set. De fajos. Para quitar. Filtros. De aceite. Que comprar uno. Y que nos haga falta. Es mejor comprar un set. De. De cualquier tipo de herramienta. Es mejor que nos sobre. Por ejemplo. Un set de dados. Es mejor que nos sobre la herramienta. A que nos falte. Al final del día. Esa herramienta. La tendremos siempre con nosotros. Esa herramienta. Será la que nos va a dar de comer. Y por eso. Les digo yo a ustedes. Compren sets de herramienta. Y con esto me despido. Siempre sean celosos con su herramienta. Cuando terminen de trabajar. No se les olvide. No se les olvide. Tomar un trapo. Tomar un trapo. Agarrar brake cleaner. O un líquido especial que hay. Para limpiar la herramienta. Porque la herramienta. Es. La que hace. Todo mi amigo. Usted y yo podremos poner la fuerza. Pero la herramienta es la de todo. Así que pasenla bien. No me despido. Sino hasta el siguiente video. Cuídense. Pásenla bien. Y saludos. En cualquier parte del mundo. Donde se encuentren. Sea de día. Sea de noche. Sea de mañana. Pásenla bien. Y hasta el siguiente tutorial. Saludos para todos.